Penas y suspiros son mis alimentos Hoy honesta y ingranda me vas con sus tiempos Yo acaso te he ofrecido riquezas, grandezas Como pobre joven solo mi cariño Quise olvidarte pero no he podido Este amor maldito prendido me entiende De vida es imposible olvidarte con la muerte, si Y una vara y un fin te habré conocido Antes de conocerte mejor me hubiera muerto Cuando yo me vaya vivirás dichosa Pero el quien te quiso seguirá sufriendo Cuando yo me vaya vivirás dichosa Pero el quien te amaba seguirá sufriendo Y una vara y un fin te habré conocido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!